Es una especie de biopic de pacotilla, parecido en forma al Steve Jobs de Danny Boyle, sobre un personaje ficticio que no existe. La virtuosa compositora Lydia Tarr, interpretada con brocha gordísima por Cate Blanchett, le sirve al director Todd Field como proxy para expresar sus inquietudes sobre las cancelaciones en el mundo del artisteo actual. Es una historia sobre la caída en desgracia de la compositora tras una serie de acosaciones bastante graves de acoso sexual, tras el suicidio de una antigua colaboradora suya. Field se centra en el viacrucis personal de un personaje moralmente indefendible por el que parece sentir más simpatía que por las víctimas a las que no les brinda ni un ápice de protagonismo en esta pantomima. Field se parapeta detrás de simbolismos de manual, interpretaciones impostadísimas y una falta de interés más que evidente por el medio en el que ha decidido centrar su historia para elaborar una tesis cruel y desalmada que palidece al lado de ejercicios tan correctos como la reciente al descubierto.